bueno chicas buenos días cómo están bueno les quiero mostrar en la cocina lo que es el antes y les voy a ir diciendo pues todas las cosas que nosotros vamos a cambiar aquí en la cocina como puede ustedes pueden ver ya esto está pasado de lija ya le hemos ya lo hemos lijado todo esto gris la verdad que cuando nosotros chicas nos pasamos a esta a este apartamento estos gabinetes estaban pintados en café pero un café oscuro entonces luego bueno los pasamos a rojo porque en ese tiempo nos llamaba la atención el rojo los tuve mucho tiempo en rojo y creo que hace como dos años los pasé a gris pero este gris ustedes no tienen una idea el dolor de cabeza que me ha dado porque agua que le cae mancha que se queda y aunque se limpie siempre quedaba la mancha entonces ahora lo vamos a estar cambiando de color ya ustedes van a ver el resultado final de todo esto y la verdad que va a ser un cambio drástico este también la encimera vamos a estar cambiando lo que es la encimera toda la encimera la vamos a estar cambiando bueno van a ver hay un adelantito también de lo que hemos hecho aquí en este lavatranstos porque la verdad que esta cocina pues ya tiene su par de años y bueno hemos tenido que hacer aquí unos cambios para reforzar lo que es toda la encimera reforzar gabinetes y eso más esta parte de aquí también lo vamos a estar cambiando chicas toda esta parte de aquí la vamos a estar cambiando todo esto va a ir fuera esta parte de arriba igual vamos a estar pintando todo esto va a ser un cambio radical el que le voy a hacer en la cocina la puerta también vamos a hacer ahí unos pequeños cambios en esa puerta que ya lo van a ver ustedes así que yo quería mostrarles a ustedes el antes y el después para que ustedes tengan una idea si le voy a ser honesta yo aquí no estoy gastando el montón de dinero la verdad que le voy a dar unos tic para que ustedes puedan hacer unos cambios sumamente relevantes que la verdad que sean sumamente notorios y sin gastar mucho presupuesto así que vean todo esto pero esto aquí yo tengo mi disque un pequeño mini riconcito del área del café que está aquí un poquito desorganizado así pero bueno que todo esto chicas lo voy a estar cambiando así que mirar bien ustedes que éste va a ser este gel antes de toda la remodelación que nosotros vamos a estar haciendo aquí en la cocina mirar mirar ya les digo yo la verdad que no recomiendo pintar en gris gabinetes de la parte de abajo porque es terrible terrible porque agua que le caía mancha que se quedaba es tremendo eso pero bueno ya pueden estar viendo ustedes así que ahora vamos a pasar a ver lo que es los cambios que estamos haciendo ustedes van a ser parte de esos cambios chicas la verdad que esto va a quedar de lujo ya van a ver ustedes cómo va a quedar mi cocina de preciosa mirar chicas esta es la pintura que estaríamos utilizando para pintar lo que es la casa esta marca la verdad que es buenísima la recomiendo muchísimo la verdad que cubre bastante así que esto es esta es la pintura así que esto está como quien dice a punto de comenzar la verdad que yo tengo ansias vivas ya saben ustedes que yo soy un ansia así que bueno esto está casi listo bueno chicas la transformación ha comenzado vean ya hemos quitado todo el papel que el papel de ese tapiz que estaba por ahí y que estaba tapando pues todas estas manchitas que tiene ahí la cocina ya pues la cocina ya es una cocina un poco vieja pero que nosotros la vamos a renovar nuevamente y por favor vean bien el estado actual de esta cocina porque ya van a ver ustedes el espectáculo de cocina que va a quedar la verdad que va a quedar la cocina soñada para mí la verdad que para gustos colores pero la verdad que yo estoy encantada con el resultado que creo que vamos a obtener con ella en toda esta remodelación ha estado mi esposo atrás de cámaras ayudándome y como bien sabemos de cuando se hace cualquier cambio en casa es una cosa de locos vean el comedor yo aquí como lo tengo abarrotado de cosas de la cocina bueno la verdad que la cocina creo que ya tenemos dos o tres días que no la estamos utilizando porque entre pintura lijar y quitar cosas bueno vea el salón la verdad que este salón está de miedo estamos desayunando aquí en la mesita y bueno la verdad que hoy no he recogido nada porque hemos estado pues toda la mañana o todo el día prácticamente metidos en la cocina quitando cosas poniendo cosas pero la verdad que yo estoy disfrutando el cambio que le estamos dando bueno la verdad que ya ven aquí ustedes el cambio que le hemos dado a la puerta este es nada más un adelantito que les estoy dando de todos los cambios así drásticos que vamos a tener en casa mil gracias chicas por estar aquí si esta es la primera vez que estás por aquí te invito que te suscribas que me dejes un like que actives ese botoncito para que no pierdas contenido y bueno aquí vean antes como estaba aquí están pintando mi señor esposo la verdad que sin la ayuda de él imposible que yo hubiese podido hacer todos los cambios que estamos haciendo también aquí les quiero mostrar el baño el baño el estado actual porque también le vamos a estar haciendo una transformación que si dios lo permite la próxima semana van a estar viendo ustedes estos vídeos tanto de la transformación de la cocina como la transformación de este baño así que por eso te invito a que te suscribas para que no pierdas contenido porque la verdad que se vienen cosas más cambios grandes chicas para baños pequeños ya pueden ver ustedes que mi baño es bastante pequeño pero eso no me iba a impedir a que yo tenga el baño de mis sueños ya vieron la cocina también en la cocina es pequeña pero yo voy a tener la cocina de mis sueños y eso me emociona así que chicas compartir este vídeo darle like suscribirse para que no pierdan contenido gracias por estar aquí y bueno una vez más mil gracias por el apoyo y las dejo con esta locura que cuando te vas a mudar de casa o cuando vas a pintar la casa creo que estos son relajos tremendos que se hacen en casa pero que si lo haces al lado de tu familia lo disfrutas los disfrutas porque yo estoy disfrutando la transformación porque lo estoy haciendo al lado de mi esposo y de mis hijas bendiciones